Voy a caminar por la oscuridad y no sé qué hacer sin ti De nada sirve yo caminar si tu presencia no está Camino, verdad, vida, eres tú, ahí quiero estar Yo quiero cambiar de ruta hacia ti La oportunidad es tu dirección Caminaré bajo tus alas, ahí quiero estar Retomaré mi visión, te quiero alcanzar Caminaré bajo tus alas, ahí quiero estar Retomaré mi visión, te quiero alcanzar Mientras camino hay una sombra que refleja Jesús Fue tus pisadas que me llevó a tener tu dirección No te veré más, ya te vi Jesús La oportunidad es tu dirección Caminaré bajo tus alas, ahí quiero estar Retomaré mi visión, te quiero alcanzar Caminaré bajo tus alas, ahí quiero estar Retomaré mi visión, te quiero alcanzar Caminaré bajo tus alas, ahí quiero estar Ahí quiero estar Retomaré mi visión, te quiero alcanzar Caminaré bajo tus alas, ahí quiero estar Retomaré mi visión, te quiero alcanzar Caminaré bajo tus alas, retomaré mi visión Te quiero alcanzar 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 ¡Suscríbete al canal!